Del momento en que finalmente este auto, en el que se trasladaba un joven de 18 años y tres mujeres a las que transportaba, termina estrellándose contra un árbol provocando la muerte de este joven, Diariel Capenti, un Renault Sandero. Allí se puede ver la brutalidad del impacto, ¿no? Tremendo, ¿eh? Esto sucedió en Martínez, decíamos, en la avenida de Libertador y Pacheco, las tres chicas que iban en el vehículo resultaron heridas, pero este joven finalmente perdió la vida en este accidente. Se ve claramente, Daniela, que el auto venía absolutamente descontrolado. Como decíamos, el tema es la curva, la tomó a una velocidad altísima, pierde el control y se termina incrustando contra esa palmera. La información es que está grave una de las chicas, la que está internada en el hospital de San Isidro, es la única persona que queda internada con ciertas heridas de gravedad. Las otras dos chicas están bien, pero la que está internada tiene 16 años, perdió mucha sangre, fue politransfundida, por eso está la gravedad y tenía fractura, como les contábamos, de pelvis, fractura de húmero y está con respirador artificial.